Mucha vez lo que no traje fue mi dinero Ay perdón joven, perdón Amigos y esta bonita broma venimos a hacer A este nuevo municipio de Fray Garnel Vean la reacción de las perdidas Unos se enojaban y otros se reían Y otros nos decían Perdone pero el de la culpa era yo Pásenme y mola me va, vayas hombre Ay perdón, perdón Te da un salito para la cámara de la mira con cariño Mira allá está la cámara, mire Huevos Ah no si es por allá Ay perdón, perdón, perdón Ay perdón, perdón Ay perdón, perdón Cachito mire Estaba buscando ve Pero más necesito de esto Ay perdón, perdón Perdón señora, perdón Ay la grande habla se me olvidó Perdón, perdón Se me olvidó el macho Ay perdón, perdón Se me olvidó el machete Se me olvidó el machete Más tarde lo voy a traer Por allá era Ay perdón señor Perdón Un saludito para la cámara de la mira con cariño Miren Vas a querer un agua Tienes que querer un agua Ya ahorita a chambear voy A chambear Para allá Te quieres divertir Con alegría y buen humor Que la mira con cariño Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor Compartiendo